A través de una conferencia de prensa, José Antonio Castañeda, director del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, informó que los precios de los combustibles continúan congelados para esta semana. Dado el incremento constante que desde el año 2021 han tenido los precios internacionales del petróleo y esos derivados, los cuales afectan a la economía de todos los países, pensando siempre en el apoyo a las familias nicaragüenses y las diversas actividades que realizan nuestro pueblo relacionadas con la producción, el transporte colectivo y las diversas actividades económicas del país, han instruido al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Nicaragüense de Energía informar a las familias nicaragüenses que para la próxima semana, que va del 13 al 19 de agosto de 2023, de acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo, los ajustes que se requieran no serán aplicados, manteniéndose los precios locales de los combustibles, gasolinas y diésel, sin variación para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, principal combustible que usan los lugares nicaragüenses para la preparación de alimentos, que se mantengan los mismos precios, sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Es preocupación constante de la Presidencia de la República el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y la economía de los sectores económicos del país. Por tanto, nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, en lo sucesivo, continuará en seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y restos variables que conforman el precio de los combustibles. Y se tomarán las acciones y medidas correspondientes que permitan mitigar el impacto del incremento de estos precios en la economía de las familias nicaragüenses. Siempre recordando con compromiso a nuestros héroes y mártires en nuestra revolución, les deseamos a todas las familias nicaragüenses un feliz fin de semana en armonía, paz, bienestar y buenas esperanzas en nuestra bella Nicaragua, cristiana, socialista, solidaria, soberana y siempre libre. Para Noticias 12, Gloria Campos.